No me pierdas para las fiestas de diciembre, usted tiene pintica que le gusta. ¿Me gusta qué? La rumba. Ay, pero a mí no me gustan las fiestas. ¿No? Son muy buenos para eso. Negro, pero ah, ¿puedo conseguir grabadora para las fiestas? ¿Dónde sacó ese hombre, por Dios? ¿Cómo sabe? Yo la busco y la pongo. ¡Oye! ¡Mordito! Materialista, ¡eresada! Hombre, mira que está muy temprano, que ir a la gente. No molesta por eso. Tus zapacitos, pero no es el chullo de la gente. Yo la puse en paz. No, pero... Germalia es hombre. ¿Qué es esa huya, hombre? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la gente no le gusta esa huya, hombre. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Está muy temprano. No molesta. Respetemos el sueño de la gente. Que sea serio. Interesa. No, no, mérmeles. Ah, pero negro. Señores, buenos días, hermano. ¿Cómo están? Bien, bien. Gordo, venga. Gordito, gordito. Ah, bueno, gordito. Colárame con una música viejo, que es que en el piso 8 de Doña Carlota me pide el favor de que eso tan duro. ¿Darío Gómez o qué? Sí, mérmeles, mérmeles. Mérmeles, gordito, mérmeles. Si usted va a escuchar por gracias. Mérmeles. Es una grabadora del museo. Aló, aló, don Alberto. Sí, de copio. Mérmeles. ¿Cómo así? ¿Una grabadora del museo? ¿Un gordito y un negrito? No. Chive, no. Negrito no, castaño profundo. Sí, aquí los tengo. Venga, hágame el favor de ustedes. ¿De dónde sacó una grabadora? No, no. Téngala ahí. Para que haga el picnic. Hágame un favor y llamen a los 1, 2, 3. Téngamela ahí momentico. Pero venga, explíquenme ustedes de dónde sacaron eso. Haga un picnic con esa camisa y la grabadora. Eso, eso. Colaboren, nos hagan el favor y la entrega. Y entrega el mantel también, por favor. ¿Cómo va a ser, chacho? Venga, oiga. Y esta es mi historia. Pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba a abajo lo que nunca pensé. Y llegué a ser el principio de todo un belén. No, 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 no. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Bele? Pele. Ey, ey, gordito. Me vas a dañar la espalda. Ey, gordito. Hablando seriamente usted de dónde sacó esa grabadora. Me la prestó Luis Alirio. Se la dieron cuando hizo la primera comunión. ¿Y entonces ese man por qué vino a reclamarla? Ah, yo no sé. Ey, muchachos. ¿Pues? Gordito. Negro, venga, qué pena, hombre. Esta grabadora... Negrito. Bueno, Negrito. Esta grabadora no era la del museo, hombre. Qué pena con usted. No, no, hágale, hermano. Tranquilo, tranquilo. Pueden poner musiquita. Es de hombres equivocarse. Pueden poner musiquita. Ustedes tienen mucha cara de carnaval, principalmente el gordito. Pero pasito, por favor. Hágale, listo. De una, hágale. Ay, ¿verdad que yo tenía una cita para hacerme un lavado de oídos? Hablamos.